Laura Sarabia irá a interrogatorio en la Fiscalía. ¿Cuándo la escucharán? En la dirigencia, Sarabia y su defensa deberán demostrar las precisiones que, han alegado, hay en los diversos testimonios de que María Luis Mesa le ha entregado a las autoridades. Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social, será escuchada por la Fiscalía en el marco de la investigación que se lleva por las rechuzadas y posibles abusos de autoridad que sufrió su desniñera María Luis Mesa. Como defensor de Laura Sarabia, Torres solicitó a la Fiscalía el pasado 22 de noviembre que fuera escuchada en interrogatorio en el proceso que asumió la Fiscalía delegada ante la Corte, dijo el abogado de la funcionaria, Jorge Mario Gómez. La defensa de Sarabia envió al ente acusador el cronograma de compromisos que tendrá la funcionaria y fue así que se agendó el 18 de enero de 2024 como la fecha en la que podrán escucharla. Antes de que Sarabia asumiera la dirección del DPS, el proceso estaba en manos de fiscales delegados de anticorrupción y de seguridad de la Fiscalía. Con su nuevo cargo, la funcionaria asumió un nuevo fuero constitucional y ahora el proceso seguido por la fiscal Francia Ingenia Gómez, delegada ante la Corte. Laura Sarabia no hará uso del derecho legal y constitucional a guardar silencio. Siempre ha demostrado su compromiso y disposición en ofrecer las explicaciones que requieren las autoridades judiciales, dijo el abogado Bond. En la diligencia Sarabia y Ciudad Pensa deberán demostrar las imprecisiones que, han alegado, hay en los diversos testimonios que Marendis Mesa le ha entregado a las autoridades. Sobre este caso, la Fiscalía también tiene abiertas indagaciones que pretenden esclarecer el robo de una maleta llena de dólares en el domicilio de Sarabia y unas interceptaciones ilegales que habría sufrido Mesa y la empleada Fabiola Perea en este último. La alta funcionaria no tiene mención en el proceso.